La tragedia de Yuvaldi cobró la vida de 19 niños y dos profesoras. El tiroteo en el colegio Yuvaldi en Texas del pasado martes ya ha sido catalogado como uno de los peores en la última década luego de que un joven irrumpió en el colegio del mismo nombre detonando armas de fuego contra los estudiantes de esta primaria, cobrando la vida de 19 niños y dos profesoras. Recientemente se dio a conocer que Joey García, el esposo de Irma García, una de las profesoras que perdieron la vida a la tarde del martes, falleció a causa de un infarto. Así lo dio a conocer su sobrino, quien dijo que murió de dolor. Según información de Ernie Zúñiga de Cap News en San Antonio, Joey e Irma fueron novios desde la escuela secundaria y estuvieron casados durante 24 años, además de procrear cuatro hijos, el mayor de 23 años. Joey García, el esposo de Irma García, una de las dos maestras asesinadas a tiros en Yuvaldi. Tickis el martes sufrió un infarto fatal. Joey e Irma fueron novios en la escuela secundaria y estuvieron casados durante 24 años. Dejan cuatro hijos, informó Zúñiga. A su vez, el sobrino de Joey, John Martínez, compartió mediante Twitter que tenía el corazón roto por la partida de su tío y expresó que murió de dolor. Por la forma tan cruel en que le arrebataron a su esposa, pidió oraciones por el descanso de sus seres queridos. Es extremadamente desgarrador. Vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joey García, falleció debido al dolor. Realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos. Por favor oren por nuestra familia. Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es fácil, expresó. Irma era maestra de la escuela desde hace 23 años y según declaraciones del alumnado y profesores, era una mujer dedicada a su profesión y en 2019 fue nominada como maestra del año en su distrito escolar.